¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Salva Venancio y estudio en la Facultad de Economía de la UNAM. Mi nombre es Daniela Carreón y estudio en UPIXA, que es parte del PUL. Mi nombre es Adrián, estudio en UPIXA y en el Instituto Político Internacional. Hola, yo me llamo Citlali, estudio Derecho y vengo del Centro Universitario Tlacaele. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosa María, vengo del CUT y soy de la Licenciatura de Derecho. Hola, buenas tardes, mi nombre es Celeus Castillo Loera, soy estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes. Ya en unos minutitos estaremos platicando acerca de lo que piensan de los movimientos estudiantiles. Amigos, vamos a una cápsula para que nos ponga un poquito en contexto del movimiento estudiantil. Los primeros movimientos estudiantiles se inician en Europa. Estos buscaban la mejoría de las condiciones del estudiantado en general. Por ejemplo, en 1968, en Praga, universitarios, obreros e intelectuales protestaban exigiendo mayor libertad. En ese mismo año, pero en nuestro país, se libraba también un movimiento encabezado por estudiantes de la UNAM, IPN, entre otras universidades, así como profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México. Hecho que terminó con la matanza de miles de protestantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Sin embargo, a lo largo de la historia, los movimientos estudiantiles se siguen repitiendo. El claro ejemplo son las protestas encabezadas por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional debido al cambio del plan de estudios al cual estaban sujetos. Y al término de estos, eran unos profesionistas. Con lo que al reformar su plan de estudios, los vuelven técnicos solamente. Este hecho desencadenó el enojo de miles de estudiantes que han salido a protestar a las calles. La juventud protesta y se deja oír. La historia lo demuestra. Y tú, como joven, ¿por qué levantarías la voz y protestarías? Bueno, ya vimos un poquito esta cápsula que nos pone en contexto acerca de los movimientos estudiantiles. Y bueno, me gustaría que empezaran a platicarnos, a darnos su opinión acerca de los movimientos. Hace rato yo les comentaba fuera del aire. Cabe aclarar que te platicábamos sobre el movimiento acerca del 68, qué pensábamos. Incluso por ahí creo que tú, Adrián, decías que conocías a alguien que vivió ahí. Y nos vas a reservar esa historia para más adelantito. Pero bueno, a ver, me gustaría que Daniela empezara a darnos su opinión acerca del movimiento estudiantil, por ejemplo, del 68. A ver, Daniela. Bueno, yo solamente no me venía en esa onda del 68, pero sé que este movimiento se cedió porque muchos estudiantes que eran tanto Poli, UNAM y otras facultades exigían derechos y privilegios, bueno, más privilegios de los que ya tenían. Y entonces ellos fueron a la supermarcha y el gobierno pues estaba en contra y fue que cedió todo esto de la matanza del platenólogo. Sí. Aguántame tantito, Daniela. Amigos, vamos a un corte comercial y regresamos aquí arrollando con el tema los movimientos estudiantiles. ¡Hermosa base matrimonial Córdoba forrada en vinipiel, excelente calidad, 1,690 pesos! Colchón América Premier Matrimonial, forrado en tela importada con doble colchoneta a un precio especial de 2,400 pesos. Somos distribuidores exclusivos de Colchones América para la zona. Increíble sala modular Palmer, forrada con tela importada en dos colores, chedrón o chocolate, a un precio especial de 5,990 pesos. El mejor surtido de colchones, salas, comedores, estufas, refrigeradores, cocinas, microondas, lavadoras. Los mejores precios de toda la zona. Flete gratis, abrimos todos los días. Más de mil metros de exhibición, muebles nuevos, más barato que en las tiendas de prestigio. Todo el año estamos de remate de muebles nuevos. Carretera Libre a Puebla, esquina Calle Seminario, Colonia Tlalpizáhuac, Ixtapaluca, Estado de México. En remate de muebles, más barato no se puede. Los amigos de Ixtapaluca, un saludo muy afectuoso. Yo soy Fernando Elgadillo. Espero que nos veamos muy pronto. Gracias por esta noche. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Alexis Pedrón, director de la orquesta Guayacán de la Ayer. Y queremos saludar al canal 6 de Ixtapaluca. ¿Qué tal amigos? Les habla Pablo Montero. Y quédense con nosotros aquí en la mejor programación, en el canal 6. Un abrazo muy fuerte. Soy el doctor Abel González Gómez. Mi número de cédula profesional es 170-7273. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero aprovechar este espacio para invitar a las personas que tienen dolor de articulaciones, músculos o huesos, a que nos visiten en el consultorio médico Narvarte Chal. Si usted acude con nosotros, vamos a llevarle a cabo un examen minucioso con el fin de determinar si está desarrollando alguna de las enfermedades romatológicas crónicas. Si no se detecta a tiempo, puede llegar a afectarse su cartílago. Y en ocasiones, esa afección es ligera, adelgazando un poco el cartílago. Pero en otras ocasiones, prácticamente desaparece el cartílago de la superficie articular. Si es necesario, utilizaremos alguna de las técnicas más modernas con las que contamos, como son la ozonoterapia o la fisioterapia. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc Nº 1, casi esquina con calle Bodegas, en la colonia San Miguel Cacalones, en Chalco, Estado de México. Y recuerde, no sufra más. Viva sin dolor. 90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michu y Mao para niños quemados. ¿Te gustan viejitas, pero bonitas? ¿O te gustan no tan viejitas, pero sabrosas para bailar? ¿O de plano te gustan las nuevas y hostigosas? Como las prefieras o como te gusten, la mejor música del pasado o del presente, solamente aquí, en la máquina del tiempo llamada 1 a 1. Con un servidor, Oscar, el Gusano Sabedas. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Y los sábados, en las fiestas de la máquina, de 2 a 3 de la tarde. Solamente aquí, en Canal 6 de Extapanuca, la visión de nuestra gente. Me hace que me quedo un ratito en este lugar. Sí, que se me hace que yo también. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Terrible. Hola, ¿qué tal? Yo soy la China. Oye, no espérate, yo soy el Terrible. Y yo soy la China. Y juntos somos de buen humor. No te lo pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana. Recuerden, hay sorpresas, invitados, grupos en vivo, todo para ustedes. Y esto es... ¡De buen humor! Yo soy la Chiria. ¿Eso qué? De buen humor, por Canal 6, todos los sábados, con la China y el Terrible. Se traspasa a Bonita Casa en San Buenaventura, primera sección. No puedes dejar pasar esta oportunidad. ¿Quieres seguridad? La casa cuenta con producciones de seguridad y aparte se encuentra dentro de una cerrada controlando el acceso a la gente. La casa cuenta con todos los servicios. Tiene jardín trasero, torre de cámaras, sala comedor, cocina, baño completo y tienes opción a ampliar. El costo del traspaso... El traspaso es de 140 mil pesos, pero con 40 mil pesos te lo entrego. Y lo mejor de todo, el resto me lo pagas a facilidades. No lo pienses más. Esta es una oportunidad única. Llámanos. 43 30 28 67. 43 30 28 67. ¿Qué tal amigos? Somos la banda Pequeños Musical. Por favor no le cambien, siguen aquí en Canal 6 de Iztapaluca. ¿Seguro? Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Vulcán Cubansi. Quiero mandar un gran saludo al Canal 6 de Iztapaluca, el mejor programa que se escucha aquí en México. Ya tú sabes, Vulcán Cubansi, distinto a ustedes. Dale. Para toda la raza bonita de Buracá, de Iztapaluca y los amigos del Canal 6, los amigos de la banda... ¡Liebre! ¡Buenos días, Guanajuato! ¡Hola! Hola, ¿qué tal amigos? No le cambies, estás en Canal 6. ¿Y sabes qué? Hay muchas sorpresas para ti. Y nosotros somos... ¡Campeche Show! Desde la... Después de esperar por décadas y vivir en la obscuridad, los vecinos de la colonia Hornos de San Francisco fueron beneficiados con la inauguración de la red eléctrica y alumbrado público, obra gestionada por la presidenta municipal, Marisela Serrano Hernández. En la inversión de 1.233.000 pesos, el gobierno federal aportó el 60% de los recursos y el 40% restante fue absorbido por la administración municipal, lo que permitió que las 143 familias beneficiadas no tuvieran que hacer ningún pago. Este servicio es resultado de la suma de esfuerzos y del trabajo a favor de la gente. Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca, más obras y servicios para todos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí enrollando con el tema de los movimientos estudiantiles. Por favor, no se les olvide de escribirnos a nuestras redes sociales Facebook, Canal 6 Ixtapaluca y Twitter, Canal 6 Ixtv o llámenos al 4119-3450 para saber qué piensan. Y bueno, por acá el leucis me decía que tenía muchísimas ganas de participar y de contarnos su opinión acerca del movimiento del 68. A ver, leucis, cuéntanos. Pues, muchas ganas de así, como que no. No, pero, pues es que el movimiento del 68 es algo más o menos como en la cápsula salía que se deriva de un proceso que se va dando estudiantil no solamente aquí en México, también en Europa parecido. Y aquí en México se da ese movimiento empezando pues por demandas propias estudiantiles, sobre todo, como decía Daniela, de la UNAM y del Politécnico. Pero a raíz de ciertos problemas que van teniendo los estudiantes durante el proceso de lucha que tienen, se van desencadenando otras movilizaciones. Empieza a haber respaldo de muchas universidades en otros estados y desencadena este movimiento estudiantil en ya un movimiento más que de las puras demandas estudiantiles que aunque es político no estaba tan visto así, por todo el proceso que se llevó a cabo empieza a tener ya pues más renombre político que lo que realmente demandaban y pues desencadena ya en lo que todos conocemos del 2 de octubre en Tlatelolco principalmente. Por acá, Alba, tú, danos tu opinión como estudiante de la UNAM. Híjole, pues no difiero tanto en la opinión que mantiene el compañero Elepsis y pues podría señalar más o menos lo mismo. O sea que pues fue un movimiento, pues al inicio tal vez no con el renombre con el que ahora se le recuerda más bien, pero supongo que causó mucha simpatía pues por ser un grupo organizado al final que tuvo la capacidad pues de englobar a cientos y miles de estudiantes y pues fue arrastrando como el sentir de la población en general. Vaya, o sea ya dejaron de empezar a, bueno terminaron más bien de luchar por lo que pedían como institución básicamente que en un principio pues solamente era el conflicto que tenían entre pues sí, entre instituciones de la misma universidad vaya y este, pero fueron arrastrando pues también lo de los Juegos Olímpicos o sea las medidas que tomó el gobierno para empezar a someter, bueno, sí, a financiar los Juegos y entonces pues es como creo yo que va jalando a la multitud pues porque empiezan a pedir cosas que ya no solamente le competen a los estudiantes sino que realmente es algo que debería de importarle a la población en general y pues creo que eso es algo de lo que más se debe destacar, ¿no? Gracias, Alba. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún movimiento estudiantil? A ver, Luis, yo te veo cara de que sí, de que tú andas en todos lados Pues ojalá, no, pues pertenezco también a la FENER que es un movimiento estudiantil, una organización estudiantil que tiene ya, pues por lo menos de que se creó a nivel nacional 15 años es la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez pero bueno, yo no estaba en ese entonces todavía Yo sí soy joven, a ver Pero pues este movimiento estudiantil en el que pertenezco en grandes rasgos pues se ha dedicado a pues luchar por la infraestructura de las escuelas por mejorar la calidad de las escuelas pues ahorita en donde tenemos presencia la verdad es que no tenemos aunque sí somos a nivel nacional ya un movimiento pues no tenemos todavía una presencia considerable para poder aventarnos luchas ya pues muy grandes como la del 68, la misma del 99 pero sí, pues digamos que aún con eso tenemos pues un peso significativo que hace que pues podamos resolver diversas demandas en muchas escuelas aquí en el Estado de México mismo sí hay una presencia más o menos considerable en Puebla, en Veracruz, Michoacán son sobre todo los estados donde mayor presencia se tiene como FENER pero pues es a nivel, digamos a nivel nacional Ahorita te voy a seguir haciendo algunas preguntitas acerca de esto ya me agarraste pero para que no acapares toda la atención me gustaría que acá las compañeras del CUT Rosa y Citlali nos dieran su opinión acerca de los movimientos estudiantiles es decir, bueno, él ya nos dice bueno, él se ha participado, ha sido parte de ustedes, por ejemplo, en el CUT ¿han tenido alguna participación de este tipo? sí de hecho sí la FENER se la ha apoyado el CUT siempre se la ha apoyado en las cuestiones de ir a marchas ir a manifestaciones ya que si bien recordamos una sola voz no se escucha pero si nos unimos miles se va a escuchar entonces el gobierno nos va a hacer caso y sí, no voy a dejar mentir el compañero el CUT siempre ha estado presente en las manifestaciones de la FENER por acá Citlali ¿cómo hacemos? porque no todos, obviamente no todos los chavos estudiantes son a lo mejor conscientes de que en su escuela les hace falta cierta infraestructura cierta mejoría y que si bien hay un sector que se dedica a lo mejor a encabezar esa gestión y que a lo mejor luego son los que les dicen de cosas y los alborotadores a veces hasta les pueden decir ¿no? ¿cómo tú encabezas o tú guías pues a tus compañeros aquellos que dicen no, yo para qué voy a esas marchas o todo eso ¿no? o sea, ¿qué gano? o sea, ¿cómo ustedes como estudiantes también jalan pues a otros estudiantes a que los acuerden? bueno, pues primero que nada a nadie se le obliga a ir siempre nos lo han dejado muy en claro pero algo sí hay que hacerles saber a nuestros compañeros que lo que se está haciendo no solamente es para nosotros sino para toda 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 la escuela todos los estudiantes al fin y al cabo en algún momento nosotros vamos a obtener un beneficio de lo que se está luchando y pues hacerles saber en cierta forma que son parte de la institución son parte de todo el estudiantado y que tienen que ayudarnos apoyarnos para que todos salgamos beneficiados gracias por acá Adrián ¿tú qué opinas? por ejemplo ya tenemos aquí a tres fenerianos a tres fenerianos que andan en los movimientos estudiantiles en todos lados presentes en todos lados pero tú Adrián primero son dos cosas porque estás muy callado y no quieres pensar y bueno tenemos que ver la manera dos cosas primero ¿qué piensas sobre el movimiento del 68? involucró muchas pérdidas humanas y ¿qué piensas sobre la parte activa de los estudiantes como parte de los movimientos las marchas etcétera dos cosas la primera ¿qué piensas? bueno empezando por lo del 68 yo creo que en cualquier lugar y eso creo que es en todo el mundo está digamos que válido lo que es expresarse la libertad de expresión es una de las cosas más importantes que cada país tiene sin embargo en este caso lo del 68 hubo represión hubo muertes que a lo mejor pegaron de cualquier manera tanto personas que perdieron familiares en los políticos que dijeron vamos a ¿cómo se llama? a darles en la torre a estos chavos y simplemente que a lo mejor iban comparándolo con el movimiento de ahorita del politécnico que a lo mejor fueron chavos que dijeron ¿saben qué? ahorita vengo papá voy a apoyar a mi escuela voy a hacer algo mejor por esto y que simplemente ya no regresaron ya no estuvieron ahí me tocó bueno saber en este caso bueno que a estos chavos los montaban en camiones y los llevaban o sea se los llevaban a un punto en el que había sótanos como cuartos y al momento de ahí este habían chavos digamos que eran policías que estaban digamos que de nuevo ingreso y les daban las mismas pistolas y les decían los apuntaban y les decían vamos mátalo estos chavos al decir no simplemente no no tengo el corazón no tengo como que el valor para matar a una persona que no ha hecho nada por decirlo así que no son delincuentes veteranos que habían ahí simplemente agarraban y quemarropas como que te quieras que qué onda con las personas que qué onda con las cabezas altas ¿no? con este por qué no simplemente digo la taja del pastel es muy grande por qué no simplemente soltar un poquito para lo que es este digamos los los alumnos que son este a lo mejor este el futuro no digo que nada más a nivel universitario sino que también las primarias que indes secundarias creo que todo este hay momento para todo y pues en algún momento teníamos que digamos que levantar voz es lo que dicen no este toda toda lucha lleva un sacrificio en aquel tiempo su sacrificio lo hemos ofrecido a los estudiantes y que pues de alguna manera hizo un cambio ya haya sido social o político hubo un cambio si lo llevo ahora en este en la actualidad yo en la escuela pues sí llevo algo de tiempo pero por cambio de carrera y cosas así como que ni estudio por aquí a la Daniela me dijo que ni estudiabas ah no sí soy estudiante puedo mostrar mi credencial no con el que tienes credencial tienes pero de que ahí entres a tus clases es otra cosa no no espérame tantito vamos a un corte y ahorita regresamos contigo amigos vamos a un corte comercial y regresamos aquí aquí arrollando con el tema los movimientos estudiantiles acuérdense de escribirnos a nuestras redes sociales facebook canal 6 ixtapaluca y twitter y nuestro twitter este ixtapaluca ixtapaluca tv ustedes también no se les olvide ahorita en el comercial nos escriben también y llámenos al 41 19 34 50 regresamos aquí arrollando se traspasa a bonita casa en San Buenaventura primera sección no puedes dejar pasar esta oportunidad quiere seguridad la casa cuenta con condiciones de seguridad y aparte se encuentra dentro de una cerrada controlando el acceso a la gente la casa cuenta con todos los servicios tiene jardín trasero torre cámaras sala comedor cocina baño completo y tienes opción ampliar el costo del traspaso el traspaso es de 140 mil pesos pero con 40 mil pesos te lo entrego y lo mejor de todo el resto no lo pagas a facilidades no lo pienses más esta es una oportunidad única llámanos 43 30 28 67 43 30 28 67 hola que tal yo soy el terrible hola que tal yo soy la china oye no espérate yo soy el terrible y yo soy la china y juntos somos de buen humor no te lo pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana recuerden hay sorpresas invitados grupos en vivo todo para ustedes y esto es de buen humor yo soy el chiria eso que de buen humor por canal 6 todos los sábados con la china y el terrible que tal amigos somos la banda pequeños musical por favor no le cambien siguen aquí en canal 6 de Iztapaluca seguro hola que tal mi gente soy Vulcán Cubansi quiero mandar un gran saludo al canal 6 de Iztapaluca el mejor programa que se escucha aquí en México ya tu sabes Vulcán Cubansi distinto a ustedes dale para toda la raza bonita de por acá de Iztapaluca y los amigos del canal 6 amigos de la banda ¡Liebre! un rato mucho en Guanajuato hola que tal amigos no le cambies estás en canal 6 y sabes que hay muchas sorpresas para ti y nosotros somos ¡Campeche Show! desde la mariposa sagrada les mando un caluroso aplauso y que las mejores vibraciones del cosmos estén para el canal 6 de Iztapaluca hermanos míos amigos míos y pronto estaremos con ustedes hazte dueño somos una empresa enfocada a contribuir con la sociedad mexicana gestionando créditos accesibles y adecuados a las necesidades y posibilidades de pago de nuestros clientes gracias a la gran experiencia de nuestro personal y a la variedad de socios con los que trabajamos dentro del mercado financiero bancos sofoli sofom infonavit y fobiste financieras de crédito casas de bolsa o inversiones tramitamos el crédito que necesites ya sea para casa departamento auto nuevo o usado local comercial o negocio gestionamos créditos desde 50 mil pesos hasta 5 millones date la oportunidad y acércate a nosotros compra tu casa y hazte dueño a la ciudad y a la ciudad a la ciudad a la ciudad a la ciudad y a la ciudad y a la ciudad y a la ciudad y ¿estás construyendo o vas a construir? ahora tus problemas te damos soluciones acude a la dirección de desarrollo urbano y tramita tu permiso correspondiente en la presidencia municipal evita corrupción multas problemas notariales demoliciones y pérdida de tiempo recuerda los notificadores deben portar chaleco oficial y gafete con sello y firma originales que los acredite como notificador inspector y ejecutor del ayuntamiento de Ixtapaluca no te dejes de fraudar por falsos gestores si tienes alguna duda comunícate al 2606-7804-597264-87 o al 597266-81 con el nuevo gobierno de Ixtapaluca más obras y servicios para todos y para todos amigos ya estamos de vuelta aquí enrollando el tema los movimientos estudiantiles y bueno me gustaría que ahora empezáramos a hablar de este movimiento que está muy en boca de todos, que es el movimiento del IPN, que anda ahorita muy de moda, llamémosle así. A ver, Alba, dinos tu opinión. ¿Qué contexto tienes tú acerca del movimiento del IPN? El movimiento del IPN, híjole. Bueno, pues, creo que para empezar es un movimiento bueno respecto a los motivos por los que surgen, y bueno, o sea, se les impone más bien una nueva reforma y la reacción con la que vienen los estudiantes creo que es demasiado buena y entonces eso hace que el movimiento sea destacable, ¿no? y bueno, pues, me atrevería a decir que son justos los motivos por los que lo hacen y bueno, ya englobando un poco más, pues, considero que todo este levantamiento y el movimiento que están realizando los compañeros en general, pues, es realmente favorable y bueno y además, pues, creo que cabe destacar que lo que piden en realidad no es mucho y por ejemplo, esto de quitar, de rebajarles como el título o el esfuerzo y el mérito pues creo que sí es algo que a nadie dejaría conforme y entonces, pues, ver su reacción y la manera en la que están levantándose, pues, es buena Por acá, Leucis, los fenerianos, ¿qué piensan acerca del movimiento del IPN? Bueno, la opinión de nosotros como fener en general es que, pues, es un movimiento auténtico porque se surge a través de las demandas bueno, de demandas precisas, como la que mencionaba la compañera de que les quieran bajar de licenciatura a una carrera técnica además, pues, que quieren ya, pues, un aumento del presupuesto federal para la universidad como tal, para el instituto, entre otras demandas, ¿no? que son, pues, creo yo, muy buenas y que, pues, debiera tomarse no solamente para el Politécnico sino en general para la educación, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que el tema ahorita es el movimiento que se da en el Politécnico pues las demandas que ellos tienen, decía, hacen que sea, pues, auténtico este movimiento y que, pues, sea algo resaltable, ¿no? Además, este, pues, tiene hasta ahorita, pues, mucho realce ya que, pues, han logrado captar una cierta población sobre todo de la universitaria, estudiantil, universitaria y han logrado, pues, que el mismo secretario de gobierno, pues, los atienda, ¿no? A lo mejor sea una pura pantalla, ¿no? Bueno, para no meterme tanto en eso, pero, pues, el simple hecho de que Osorio Ochoa haya salido en su propio mitin, pues, ya habla de que, pues, si es un problema para el mismo, para la misma, para el mismo gobierno federal, ese movimiento o sea, nosotros hemos, decía, hace rato, tenido ya una lucha, luchas constantes desde hace muchos años y para que el gobierno federal nos atienda, pues, es un rollo, ¿no? Y eso, a veces, o sea, son los subsecretarios, ¿no? Subsecretario de gobierno o otro funcionario menor y es rescatable ese punto, ¿no? Que el mismo gobierno federal le da, pues, ese realce al movimiento que está existiendo en el Politécnico Adrián y Daniela, ustedes que son, pues, estudiantes del IPN desde su trinchera, cuéntenos cómo está este asunto en el IPN A ver, a ver, sí, sí, sí Bueno, ok, todo empezó hace dos semanas, o un poco más Recuerdo que empezó con ESIA, la Superior de Ingeniería y Arquitectura Ellos se les implementó de golpe lo que fue este nuevo reglamento Este reglamento es el que te dice que ya no vas a salir como licenciado, como ingeniero Vas a salir como técnico superior, técnico universitario Este, también nos quitan muchas cosas, que es, por ejemplo, poder pasar materias Si tú repruebas una materia, bueno, tienes una materia reprobada de dos semestres atrás para afuera Cuando nosotros podemos tener muchas posibilidades de pasar esa materia y no pasa nada Ok, este, también está lo de, nos van a, nos iban a cobrar servicios Entonces, empezó todo esto con ESIA y se empezó a correr, digamos que, la noticia por todo Politécnico Y fue un miércoles, recuerdo que fue un miércoles cuando, cuando todo esto empezó en Upixa Y todo, todo el mundo se empezó a reunir, se empezó a dar el comunicado Todo el mundo estuvo en conforme Y se empezaron a cerrar, digamos que los edificios donde tomábamos clases Y se empezó el paro Y al siguiente día, bueno, se organizó una marcha a la Plaza Roja de Zacatenco Y así es, se empezó a tomar el paro Y han habido varias asambleas, pero creo que ese tema ya le toca, Adrián A ver, no dejo participar Claro Claro está, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, todo empezó, como dice ella, ¿no? Así por este, ¿cómo dice? ESIA ESIA, perdón ESIA Todo empezó porque le querían implementar el plan de estudios A esto es lo que decían que, este técnico superior universitario y Bueno, a los alumnos obviamente no les gustó Saliendo de ese punto de partida, solamente se iba a implementar en ESIA Ellos fueron por eso, digamos que la cabeza de todo este movimiento Eh, o no, son todavía, ¿no? Eh, bueno, pasa esto En cuanto a lo que sale después del nuevo reglamento Que es lo que te decía Que materias que tú reprobaras, este, te iban a dar un dictamen Dictamen es de que te mandan a descansar un semestre a tu casa Entonces, este, mencionaban también que iban a recortar lo que es, este El número de dictamen es lo que era en toda tu carrera Ya no importaba si, este, a lo mejor dejaba la escuela por, este, como, no sé Eh, trabajabas o por tu familia O X razón ya no, ya no podía hacer eso Porque solamente ibas a tener derecho a un solo dictamen Pero en todo este rollo Eh, bueno, en base a esto Eh, las demás escuelas pues dijeron ¿Por qué vamos a salir todos como técnicos? Ya, ya no era como solamente un plan de estudios Ya nada más era lo que era el, este, el reglamento O sea, aplicarlo a todo politécnico Y dijeron, no, saben que no, este, no es avalible que me esté rompiendo la cabeza cuatro años Las veladas, lo que tú quieras Para, este, para terminar saliendo como un técnico universitario Creo que no, este, no es justo, no es válido Eh, decía, este, mucho nuestra exdirectora Que, que no, este, que no, que solamente aplicaba para, decían, la salida lateral Pero al fin de cuentas, dices, bueno, es una salida lateral Pero en ningún momento estás, este, diciendo en qué aplica Lo que es, este, vocacional, lo que es, este, ¿cómo se llama? Eh, superiores, o sea, ¿qué hay conforme a eso? Eh, de, estaba mucho lo que era la normatividad aplicada Que en ningún momento decían que era la bendita normatividad aplicada Siempre le, en todo lo que fue el documento decía Eh, normatividad aplicada, normatividad aplicada y no más no O sea, no, no hubo nada claro, este, solamente se pedían, este, respuestas Y creo que los medios de comunicación lo dieron a entender Que da la cara y explícanos, este, nada más ciertos los puntos, ¿no? De esto, eh, lo cual nunca se dio la cara hasta tiempo después Ya, este, cuando dije, bueno, bien me acuerdo, estaba yo en la escuela Y estaba todo lo del paro y di, este, una, una llamada en radio Que, bueno, nos comentaba, bueno, lo que decía el locutor Es que la exdirectora le estamos llamando y nos, este, llamamos y nos cuelga Nos contesta y nos cuelga, nos contesta y nos cuelga No hay, este, nadie que nos diga, este, realmente qué está pasando Eh, se terminaron desesperando y al final de cuentas habló y dijo No, es que ya se va a levantar, pero, eh, daba muchas vueltas y decía Solamente, eh, el punto fue de lo que todo el rollo que dijo Que nada más le iba a quitar el plan de estudios a lo que era lo de ese punto No decía nada sobre el reglamento Entonces, pues, este, todos se quedaron Pues, ¿qué onda, no? ¿Qué, qué, qué procede? Y déjalo en suspenso Ok Para el público y para nosotros Sí Porque vamos a un corte, amigos Y regresamos aquí arrollando con el tema de los movimientos estudiantiles Y regresamos contigo, Adrián Así que déjalo en suspenso Eh, acuérdense de escribirnos a nuestras redes sociales Facebook, Canal 6, Ixtapaluca y Twitter, Canal 6, Ixtv O llámenos al 41-19-34-50 Queremos saber qué piensan acerca de este tema Ahorita, ya en concreto Del tema del IPN y su movimiento estudiantil Regresamos O te gustan, no tan viejitas, pero sabrosas para bailar O de plano te gustan las nuevas y hostigosas Como las prefieras o como te gusten La mejor música del pasado o del presente Solamente aquí en la máquina del tiempo llamada 1 a 1 Con un servidor, Oscar, el Gusano Sabedas De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Y los sábados en las fiestas de la máquina de 2 a 3 de la tarde Solamente aquí en Canal 6, Ixtapaluca La visión de nuestra gente Se me hace que me quede un ratito en este lugar Y que se me hace que yo también Queridos amigos, nosotros somos Silencio, Dinamita, Silencio De Nicolás Ramírez Y quédate con nosotros en el Canal 6 de Ixtapaluca Adiós Nosotros somos Los terrícolas de Nailén Beatriz Quédense con nosotros en el Canal 6 de Ixtapaluca Besos Bendiciones ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Aarón y su grupo ilusión Quédense aquí con nosotros En el Canal 6 De Ixtapaluca Adiós Soy el doctor Abel González Gómez Mi número de cédula profesional es 170-7273 Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México Quiero aprovechar este espacio Para invitar a las personas Que tienen dolor de articulaciones, músculos o huesos A que nos visiten en el consultorio médico Narvarte Chal Si usted acude con nosotros Vamos a llevarle a cabo Un examen minucioso Con el fin de determinar Si está desarrollando Alguna de las enfermedades Rheumatológicas crónicas Si no se detecta a tiempo Puede llegar a afectarse su cartílago Y en ocasiones Esa afección Es ligera Adelgazando un poco el cartílago Pero en otras ocasiones Prácticamente desaparece el cartílago De la superficie articular Si es necesario Utilizaremos Algunas de las técnicas más modernas Con las que contamos Como son la ozonoterapia O la fisioterapia Estamos ubicados En avenida Cuauhtémoc número 1 Casi esquina con calle Bodegas En la colonia San Miguel Cacalones En Chalco Estado de México Y recuerde No sufra más Viva sin dolor Mi universidad Mi universidad Tu universidad Nuestra universidad Es el universitario para él Educación integral Cerca de ti Por primera vez La unidad habitacional San Buenaventura Cuenta con una infraestructura Moderna y acondicionada Para la práctica De varias disciplinas deportivas Como el taekwondo Básquetbol Volleyball Y boxeo Este nuevo gimnasio polivalente Ubicado en la avenida Paseo de los Chopos Se suma a los recién inaugurados En Ayotla Y Zitlanmina La presidenta municipal Marisela Serrano Hernández Insistió en que Para componer los males Que aquejan a nuestra sociedad Como la delincuencia Es necesario invertir en espacios Que forjen al hombre nuevo Con sed de victoria Y trabajo en equipo Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca Más obras y servicios Para todos Amigos ya estábamos de vuelta Aquí enrollando Con el tema Los movimientos estudiantiles Y ya muy en concreto Con el movimiento estudiantil Del IPN Estábamos con Adrián Así que te dejamos En suspenso Continúa Bueno ya terminando Todo esto Este Lo que fue la marcha Bueno Firmaron Total de que Al momento de firmar Ya no Este Simplemente parece Que nos dan Una carta en blanco Porque Fue un miércoles Cuando se hizo Lo de la marcha Y cuando salió Serruchón Para lo que dijeran Saben que chavos Este Van a Les vamos a dar respuesta Quiero que me den tiempo A plazo de dos días Para saber Bueno Para tomar en cuenta Todo lo que Voy a Lo que no está a mi poder Si necesito de Alguien de Sutanito Menganito Pues consultarlos Y para que todo esté en regla Para cumplir Todo lo del pliego petitorio Total de que Llegaron Nuestros dos días Llegó el viernes La respuesta Firma Pero Al fin de cuentas Solamente es una firma Que no tiene ningún seño Y yo siento que ninguna validez Con respecto a todo este movimiento Porque También dices Bueno Atrás de todo este movimiento Y lo que hizo él Supuestamente Por eso necesitaba Tiempo Para consultar A ciertas personas Para que Le dieran Carta abierta Pero nunca encuentras También Esos documentos Que respaldan Definitivamente Todo lo que está Diciendo él Esos A lo mejor Esas firmas Ellos Y demás Ahorita Ya lo toman Como que algo Que ya Ya no tiene Tanto auge El movimiento Pero es una mentira Todavía hay muchas escuelas Que están en paro Lo que fue El apoyo Que fue De la UAM Y NAM Que este Y bueno De aquí De los compañeros Donde pertenecen También se ha sentido El apoyo Inclusive Bueno yo he ido A las marchas Y realmente Este Si había personas Que apoyan En este movimiento Tanto padres de familia Como trabajadores Inclusive niños O sea niños Que realmente Decían Bueno Que Estaban sus cartas Con su papá Y que decían Gracias por defender Mi futuro O sea son cosas Que a lo mejor Este Que dice Que hace un niño ahí Pero realmente Es una realidad Una realidad Que le pega a todos Y que al fin de cuentas Tenemos que salir adelante No tenemos que Bajar la guardia Y a lo mejor Este Como dicen Nos quitan ya A lo mejor prestigio Por revoltosos Y lo que tú quieras Pero no Realmente yo puedo decir Yo soy alumno regular Yo estoy Bien en mi semestre Me falta un año Para terminar Mi carrera Y sin embargo Estoy firme Y sigo adelante Lo que es este proyecto O sea Llegar y terminarlo Lo que es Este También Digamos Hay una cosa Que es muy cierta De lo que era El instituto Que es gratuito Todo esto Y realmente Nos piden cuotas Nos llegan servicios De lo que es La misma institución Si no pagamos Digamos que ese donativo O sea Son muchas cosas Que hay que ver Y que a lo mejor Otros medios de comunicación Nos han dado La libertad Para transmitirlo Ya es lo que es Televiso TV Azteca Que nos han dado Esa difusión O ese apoyo Que dice Sabes que Necesitamos de tu ayuda En Upixa Llegaron a hablar Y a las televisoras Y nunca llegaron Nunca nos hicieron caso En ese aspecto Así como que De alguna manera Lo bueno que existe En internet Las redes sociales Y los blogs Nos han ayudado Como que para difundir La información Y saber para qué Este realmente Se está luchando Yo digo que Los alumnos realmente Que están en el movimiento Es porque No es de que Están de boca en boca Como utilizarse Un teléfono descompuesto Sino que realmente Se dedican a investigar Por propia mano Y hacen lo posible Como para tener Todas las bases Para seguir adelante Con el movimiento Gracias Adrián Alba Como estudiante De la UNAM Apoyas o no apoyas Al movimiento Del IPN Rápidamente Y tu conclusión Del movimiento Pues Si lo apoyo Este Y creo que Las causas Que mencionaba El compueno Los motivos Bueno Evidentes Que mencionan Los compañeros Pues forman parte De De mi apoyo Pero pues En sí Lo que lo justifica Pues es Las causas principales Como Este El rebaje del título La Aumento al presupuesto Este Y fuera De 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 eso Este Pues creo que Realmente se debe De destacar O sea El motivo Por el que Por el que Están aplicando Las reformas Y Y ya comentábamos Más o menos aquí Pues que Esto tiene un trasfondo Pues debido a las Las reformas Que se han venido Implementando Y entonces Esto resulta Como Pues parte De lo que fue La reforma educativa Y entonces Pues debido a que Ya estamos como De alguna manera Más Más Somos más Del norte Bueno Pertenecemos más A lo que El vecino país Requiere de nosotros Pues entonces Resulta como Ser algo más sencillo Pues tener Este A técnicos Que estén Al servicio De una manera Más fácil Respecto al Al salario Por decirlo así ¿No? Y este Y bueno Yo nada más Los invitaría Pues a que no Desistan Porque creo que Realmente La trascendencia De un movimiento Pues es justamente Que sus objetivos Iniciales Pues concluyan En la materialización De ellos Y no Y que no se estanquen Aquí Y que debido a que Ya no tienen difusión Incluso en los mismos Medios Más comerciales Por decirlo así Pues se apague Todo esto Y como la gente Resulta que es Este Así No se da mucho A la investigación Pues Pues queden ustedes Hacerlo Trascender Vaya Gracias Alba Eleusis Ilustranos con tu conclusión Acerca del Movimiento del IPN Pues Yo creo que Tiene Tiene su trascendencia Como ya se ha señalado Y yo creo que Pues la La conclusión Que yo pudiera dar Así para Ya más Concreto Es este Que Si va a tener Realces Si va a ser Ya pasó a la historia Creo yo Así como Como los otros movimientos Que hablábamos hace rato Pero Creo que Lo que les toca hacer O nos toca hacer A todos como estudiantes Es no perder esa llama O esa chispa Que ya se encendió Porque Creo que Aunque si tiene Demandas auténticas Fue un movimiento espontáneo ¿No? Por la misma situación Que se da Surge el movimiento Pero ahora toca Pues no perder eso ¿No? O sea Estructurar El mismo movimiento No dejarlo solamente En las necesidades Que tienen ellos Como el politécnico Sino ya hacerlo Trascendente A A la educación En general Que pues Sirva a decir Que pues es lo que La FENER intenta A lo mejor Todavía muy chuscamente Muy Tradicionalmente O Rudimentariamente Pero que intentamos hacer Que es Englobar ya Pues a toda La educación En general Que sea Algo más Trascendente Ese movimiento Y además Que permita Pues hacer el cambio Ya en todos En todos los rubros A nivel nacional Como Que es Como el Contrapeso Puede tenerse Como el contrapeso A lo que Se ha venido dando En los últimos años Que son todas las reformas Gracias Eleusis Rosa Tu conclusión Acerca del movimiento Del IPN Desde el punto de vista Del CU Desde el punto de vista Bueno Los movimientos Pues nosotros Los hemos hecho Y si Estamos apoyando Al Instituto Politécnico Ya que Aunque ya no se le ha dado El auge Como semanas anteriores Y los mismos compañeros Ya nos lo dijeron Que siguen El no tener clases Este Que ya se estancaron Ahí Y aunque El secretario De gobernación El día 3 Me parece Que les dio La solución ¿Se podría decir? Entre comillas Entre comillas Este Hizo énfasis En dos En dos cosas Que fue la destitución Que pedían ustedes De la directora Y en lo del reglamento interno Que se modificara Bueno Este Yo digo que Bueno Simplemente Lo están llevando Sobrellevan Eso es No te están dando Una claridad total Pero Como dijo La compañera Alba No se rindan El hecho De seguir Manifestándose Este Dar una opinión Diferente De lo que ellos Opinen Siempre va a hacer Que los demás Se manifiesten Y que Los demás compañeros Se les unió La UNAM Otros compañeros De otras universidades Se les unió Alzando la voz El gobierno Nos tiene que hacer caso De alguna u otra manera Se va a hacer caso Gracias Rosa Sí, Claly Rápido Este, bueno Yo Primero que nada Estoy muy muy de acuerdo Con lo que están haciendo Los compañeros Ya que recordemos Que como dice Mi compañera Siempre que hagamos Algo contrario A lo que piensa El gobierno Nos va a reprimir Y entonces Podría decirse Que pacíficamente La única manera Que tenemos Para defendernos Es en las manifestaciones Pues nosotros Sabemos de eso También Entonces Recordemos también Que las autoridades En este aspecto Siempre hay un fin Político Económico Atrás de todo Y entonces Tratan de tapar Las cosas Para que en realidad No sé Digamos a los estudiantes No veamos Las cosas como son Y por eso Tenemos que pensar más Ver cómo son Las cosas en realidad Para no dejarnos Llevar por los comentarios Que dicen los demás Gracias, Ciclaly Y sobre todo Que la FENES Se va a unir A la lucha De Lipén ¿Sí o no? Dice Luz Que lo está pensando Y bueno Daniela Concluimos contigo Ah, bueno Creo que nos como Un poquito el tiempo Pero no importa Bueno Lo único que yo quiero comentar Es que Nos apoyen demasiado Todos somos Politécnico No solamente es por nosotros Sino por las futuras generaciones Y sobre todo No hay que permitir Que el país se venda Porque No somos mano de obra barata No son cuatro años Para un técnico superior Y bueno Es lo que yo quiero comentar Muchas gracias Daniela Y bueno Antes de despedirnos Y de despedir el programa Vamos a ver Este Una cápsula De un especialista Que nos habla acerca Del movimiento del IPN Vamos a verla Y nos parece Que son peticiones Que si son sentidas Por parte de la comunidad Estudiantil Del Instituto Politécnico Nacional Nos parece que La visión que ellos tienen En muchas cosas Es corto 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 De algunos sectores educativos públicos Así como Lo aumenta La investigación Pues es una demanda Que no solamente Ellos han estado solicitando Sino que ya era Petición de especialistas Y de estudiantes Y maestros Desde hace Pues algún tiempo Entonces Desde el punto de vista De las demandas Nos parece que son sentidas Que hay razón Que están bien Y por lo mismo Pues nos parece Un movimiento Que tiene Pues poco de más Que legitimidad Y más Traigambre Que el que tuvo Por ejemplo El movimiento Yo soy 132 Que surgió más En una Conjuntura Político-electoral Bueno Este movimiento del poli Nos parece que Es más apegado Que está más Ligado a cuestiones Pues concretas De la educación Y desde ese punto Nos parece bien Y además Nos parece correcto Que los estudiantes Estén movilizando Y estén Haciendo uso De la organización Como método Para exigir Respuestas A su pliego De demandas Ahora bien Nos parece También Que Pues Esperemos Pues Que la Secretaría De Gobernación De respuesta Puntual A las Peticiones De los compañeros Estudiantes Que nos hace Pues extraño Que el Secretario De Gobernación Pues salga A atender En el templete Cuando Pues Nosotros mismos Hemos sido testigos Y hemos sido También Hemos vivido Las dificultades Para que la Secretaría De Gobernación Atienda A ciertas Deticiones Y ciertas demandas Y pues A nosotros Nos parece Que bueno Ahí hay algo De que el Secretario Quiere Quedar bien Hay algo De demagogia Y pues Más bien Esperar que Se dé respuesta Pronta A la serie De demandas Y por último Lo que sí Nos parece Es que Pues este Movimiento Que surgió En una coyuntura Muy específica De esta lucha Por las demandas De los estudiantes En el Politécnico Pues Si no se estructura Si no Este La organización Prevalece Como algo Permanente Como algo Constante Es probable Que se termine Diluyendo Este Pues Y que la organización De los estudiantes En el Politécnico También Pues se termine Diluyendo Realmente Este episodio Donde parece Que va a haber Una respuesta Positiva A varias De las demandas Aunque algunas Como ya dijeron Las autoridades Van a tardar tiempo Para resolverlas Este movimiento Pues debería Demostrarle A todos los estudiantes Que la movilización Y la organización Son imprescindibles Para mejorar Sus condiciones Para exigir Mejor educación Y al mismo tiempo También Pues debería Demostrarles A los estudiantes Que la organización Y la movilización Pues no debe Ser una Herramienta coyuntural Sino más bien Pues debe ser Un mecanismo Permanente Constante Y pues Ojalá Este movimiento Del Politécnico No solamente Deje respuesta A sus instituciones Sino que además Abone En el sentido De crear Conciencia Y de crear Organizaciones Científicas Bueno amigos Ahí tenemos La cápsula Con la información De un especialista Acerca del movimiento Del IPN Y bueno Chavos Como bien lo decía Daniela Este No somos Mano de obra Barata Este Todos los que Estudiamos por Más de cuatro años Este Creo que merecemos Un reconocimiento Más que Que ser un técnico O un obrero Y tampoco es Por Por desprestigiar O por hacer menos A aquellos que Que son obreros Sin embargo Este Pues mucho Mucho tiempo Se le invierte Cuando Cuando estás estudiando Por mucho tiempo Por muchos años Y bueno Este A todos los A todos los estudiantes Del IPN Lo mismo que aquí Alba Y muchos De los De los De aquí presentes Este Coincidían No desistan Este Continúen con su lucha Este Entre más sean Más los van a oír Este No se desorganicen Manténganse organizados Este Y Si quieren Si quieren más ayuda Aquí también tenemos A la FENER presente Que bien los puede apoyar En su lucha Para que Como decía Eleusis Al rato no sea Nada más una lucha Por el IPN Sino que sea una lucha En general Este Por toda la educación Porque Porque si bien Algo que necesita Nuestro país Es mejorar la educación Aquí en México Esto fue Rollando Amigos Muchas gracias Nos vemos el siguiente Miércoles En punto de las 6 de la tarde No se les olvide Escríbanos a nuestras redes sociales En Facebook Canal 6 Ixta Por lo que Twitter Canal 6 Ixtv Nos vemos el siguiente miércoles En punto de las 6 de la tarde Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!